Bien, y a esta hora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ronnie Meyán, quien se encuentra en los exteriores de la Virena. Falleció el ex técnico Freddy Ternero. Cuéntanos Ronnie, quienes se han acercado para darle el sentido pésame a la familia. Así es Alejandra, nos encontramos en los exteriores de la Virena en San Luis. En este lugar se vienen velando los restos de Freddy Ternero. El Freddy Ternero llegó a promediar las 3 de la tarde. Desde esa hora gran cantidad de personas se han acercado para despedirse de Freddy Ternero, que recordemos, tiene un historial en el deporte. Pues él se inició en Universitario de Deportes en 1978, equipo con el que logró 4 títulos en la Primera División. También fue entrenador de Cienciano del Cusco, con el que ganó la Copa Sudamericana 2003 y la Recopa Sudamericana. Hasta este lugar se han acercado amigos, gente que ha trabajado con él y también sus familiares, como por ejemplo Santiago Acaciete, la congresista Luisa María Cuculiza. También otros deportistas, amigos que se han acercado para despedirse, darle el último adiós a Freddy Ternero. Vamos a escuchar lo que ellos expresaron. Un pesar con esta pérdida que no solamente enluta al deporte, sino también a la política. Escuchemos su declaración. La verdad nos choca porque, mucho porque hemos, justo, mi hija casi estudió con su hija, ¿no? Entonces, es una pérdida, ¿no? Que parece mentira en luta al fútbol, ¿no? Porque era un hombre que enseñaba el fútbol con disciplina, pero con humildad. Sin necesidad de humillarse nunca. Siempre tuvo la cabeza bien alta y le decía a sus jugadores, me acuerdo cuando conversaba con él, que uno llega donde quiere llegar, pero con esfuerzo y disciplina. Por eso me vengo a despedir de él. Siento mucho su partida tan pronta. Un hombre tan joven que tenía tanto por hacer. De verdad que para nosotros se nos va un maestro y, bueno, es verdad que esperamos esto también para hablar de él. Pero, bueno, es parte de la vida. Nos ha adelantado. No somos dueños de este lugar. Así que estamos aquí apoyando a la familia, que es lo importante. Y, bueno, estar todos unidos en este momento tan difícil para todos nosotros. Bueno, lo que es el deporte, ¿no? Digamos que esto te tomó... Muy bien, Alejandra, también hasta este lugar ha llegado Alfredo Bernal, quien trabajó con Freddy Ternero, trabajando como preparador físico cuando él era entrenador de Cienciano del Cusco, quien estuvo con él también minutos antes de su muerte. Vamos a escucharlo. Después de estar en esta etapa de su vida bastante dolorosa, pudimos estar cerca a él hasta los últimos momentos de su vida. Y lo único que siempre mencionó era que siempre creiéramos en nosotros, que como peruanos hay que creer en nosotros siempre, en todo lo que hagamos, porque somos buenos en las cosas que hacemos. Tenemos mucha capacidad, tenemos mucho conocimiento y eso es lo que siempre dijo y quiso que todos hiciéramos. Así que me quedo con eso. Estuve con él ayer hasta las dos y media de la tarde. A las cinco ocurrió el deceso y lo único que me queda es el grato recuerdo de haber compartido con él momentos muy gloriosos. Recordemos, Alejandra, que Freddy Ternero se desempeñó como alcalde del distrito de San Martín de Porres por dos periodos. Hasta este lugar la gente sigue llegando, sigue mostrando su afecto, su cariño, su admiración hacia esa persona que trabajó también en la política. Muy bien, tenemos información que el lunes a las once de la mañana él será enterrado en el cementerio Campo Fe en Huachipa. Esta es la información hasta esta hora de la noche. Muy importante resaltar que las personas que se acercan hasta este lugar ingresan por grupos de diez personas y tienen un tiempo de diez minutos para poder estar cerca al fretro de acuerdo a las disposiciones de la virena de la capilla donde se encuentra velando los restos debido al espacio que es un poco reducido, Alejandra. Con esta información regresamos contigo a Estudio Central. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Ronnie Meyán. Nos quedamos con esa moraleja. Una moraleja, uno llega a donde quiere llegar las enseñanzas de Freddy Ternero.